La raíz cuadrada te la he explicado ya varias veces 735 por ejemplo ¿Cómo se hace la raíz cuadrada de 735? Pues hay que hacer grupitos de 2 en 2 O sea, primero voy empezando de derecha a izquierda el 35 Y luego el 7 Con el 0, que como el 0 no aparece Y ahora tengo que buscar un número que al cuadrado no se pase de 7 1 al cuadrado es 1 2 al cuadrado es 4 3 al cuadrado es 9 Entonces ya me he pasado ¿Vale? Como me he pasado siendo 9 tengo que coger 2 Entonces tengo que poner aquí un 2 Y ahora tengo que coger este número, ponerlo al cuadrado y restarlo 2 al cuadrado es 4 Y 7 menos 4 es 3 Ese es el primer paso Buscar un número al cuadrado que no se pase de este Hacerlo al cuadrado y restarlo ¿Vale? 7 menos 4 es 3 Andrea, si yo no te veo trabajando, al final te va a quedar otra hora Veremos lo que estás escribiendo Una vez que he hecho el primero, bajo los otros dos números El 3 y el 5 Y ahora tengo que poner aquí el doble de este 2 por 2 4 Y tengo que buscar un número que he puesto aquí y aquí No se pase de 335 Y la única manera de hacerlo es probando Por ejemplo, voy a probar con el 5 45 por 5 5 por 5, 25 Me llevo 2 5 por 4, 20 225 No llego Pero a lo mejor con el 6 me acerco más todavía 6 por 6, 36 Me llevo 3 6 por 4, 24 276 Qué poco, ¿no? Voy a seguir probando con el 7 47 por 7 7 por 7, 49 Me llevo 4 7 por 4, 20 289 Voy a probar con el oso 48 por 8 8 por 8, 64 6 de 364 Ya me pasa Esto es 329 Que me he equivocado Entonces, el número que estoy buscando es el 7 47 por 7, 329 Y el número que veo aquí es el 7 Y si quiero, puedo restar aquí el 329 Y me da 6 Pero la raíz cuadrada de 735 es 27 Y algo más Yo no puedo hacer más De lo que he hecho ya Y lo he hecho varios días Te recomiendo que cuando llegues a tu casa Te pongas a intentarlo Más no puedo hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!